Música Bien, como lo habíamos anticipado, estamos con los chicos de Navarraza integrantes de este nuevo proyecto llamado La Nave, el colectivo artístico. Chicos, ¿cómo están? Muy bien, gracias a ustedes por invitarnos a estar aquí, así que... Hola chicos, ¿qué tal? ¿cómo están? Cuéntenos de qué se trata La Nave, ¿qué es La Nave? La Nave es un colectivo artístico que está compuesto por bandas musicales, hay fotografía a cargo de Rapetti, también tenemos humor gráfico a cargo de los chicos de Serio Criterio y el objetivo de La Nave es viajar, o sea, por partes del interior de la provincia, si se puede ir a otras provincias, intercambiando música con la gente de allá por aquí, trayendo bandas y yendo a nosotros a otro lado. ¿Hace cuánto que están trabajando con este proyecto? Y hace un año que estamos haciendo este camino de tratar de cubrir todo lo que se puede a la provincia y todo lo que se puede a la provincia. Muy bien, muy bien. Y cuéntenos más o menos cuáles son los proyectos a futuro que tiene La Nave. Y ahora el 14, este 14, vamos a... tenemos un proyecto en el... La Casa del Bicentenario, en la Ciudad de la Banda. Está bien. Te invitando a N.D. Ramírez, está Frondoso Puntuario, Derecho Viejo y nosotros. Bien, trabajando a full porque realmente, recién me comentaba fuera de cámara, que no solamente son músicos los que integran este colectivo artístico, sino hay mucha más gente que trabaja. Se trata de hacer una apuesta de todo lo que queremos mostrar, donde se arme la tocada, aparte de preparar todo lo que sería musical, también se hacen unas exposiciones de las fotografías de... Bien. Tanto el humor artístico como las fotografías de los shows de Zapetti y a su misma vez también están los chicos trabajando en el lugar para hacer una muestra futura de la presentación que se está haciendo en ese momento. Así que somos un grupo bastante grande de gente trabajando en conjunto para las muestras que hacemos y eso. ¿Me podrías repetir las fechas próximas que tenemos? La más cercana es el 14, el 14 de julio. En la casa del Bicentenario en La Banda, que es en la Besares y Garay. Besares y Garay. Después tenemos el 19, pero eso ya no va de parte de la nave, ese es de nosotros, en Navarraza hacemos una intervención en un show de danza, sí. Perfecto. Y bueno, y después está el 20 en Utopía, que ya Derecho Viejo ya está preparando todo lo que sería el show, nosotros también tenemos que preparar un show para ahí. Pero lo que sería la nave sería el 14. Que vienen trabajando y más que todo haciendo énfasis en toda esta parte artística, con los jóvenes y con esta onda que está pegando fuerte acá. Sí, la cuestión es movernos, es mover tanto a nosotros como a las demás bandas, buscar lugares para mostrar lo que hacen y la nave es una más de esas cosas, que el objetivo es también viajar, también estar afuera de lo que es el círculo normal en el que se mueven las bandas de aquí. Bueno chicos, la verdad, un placer tenerlos, mejor de los éxitos para estas próximas fechas que le quedan. Y bueno, como ya lo saben, las puertas y el piso precisamente de Music Box siempre está a disposición de ustedes y de lo que quieran, por supuesto, compartirlo con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. De verdad, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. De vuelta. Muy bien, vamos a seguir disfrutando junto a todos ustedes de lo que nos resta acá en este Music Box.